Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tranvía llamado Deseo. Y tengo varios juegos para proponeros, ¿vale? Y para ponerlos en el compromiso. Primero de todo, voy a preguntar uno a uno si lo habéis leído o venís aquí a hacer papelón. Inmaculada Alonso, ¿has leído la obra? ¿He visto la película? ¿Has visto la película, eh? Doña María Ángeles. Yo he visto la obra de teatro por el grupo dramaturgo de Euta, creo que era. He oído el audio de la película entero y después he hecho un repaso de las escenas que he podido encontrar o de la película de verdad, o sea, con Marlon Brando y la otra. Perfecto. Doña Maribel. Pues yo me lo tengo pendiente y me lo voy a leer, pero no me lo he leído, hay que reconocerlo. He visto la película y bueno, y he visto algo de obra de teatro alguna que otra vez, no ahora, pero sí la había visto antes. Doña Marta. Yo he visto la película y la he visto en inglés. Muy bien, muy bien, Doña Marta. Me alegro mucho porque para los que nos están viendo, Doña Marta es psicóloga y creo que en esta obra de teatro hay mucha tela que rascar. ¿No te parece a ti? Sí. Mucha, mucha tela que rascar. Sobre todo en el hecho de que tú preguntes a la gente y la gente diga, ¡Uy, qué bonita! ¿No? Ese concepto de bonito, ¿no? ¿Se ha quedado pillada Marta? Es que se llama en internet. Que digo, que le preguntan a la gente y la gente te dice, ¿qué obra más bonita, no? Sí. A ver, pero porque te llega y te mueve y eso es bonito. Marta, Marta, tú sabrás mucho más de esto, por supuesto que yo, pero yo definiría esta obra de muchas maneras, pero como bonita, como bonita. Bonita, bonita, del todo no. Ahí tenemos la polémica, ahora la trataremos. Doña Olga, ¿usted qué me dice? Yo vengo a hacer papelón porque ni Vero, ni Vita, ni Leido, y nada, eso sí he encontrado un montón de páginas en las que es súper descargado el pirateo que todavía existe por internet. Pero qué casualidad, no estaba en ninguna un trambilla llamada de este, pero para cualquier otra película, increíble, ¿eh? He encontrado aplicaciones, páginas, vamos, la gente es que te descarga, no hace falta estado data, ninguna de las plataformas están de pago, ¿eh? Es horroroso. Sí, es complicado. Y lo que sí he visto es esos trozos sueltos sueltos, los trailers, los trailers, que me parece muy gracioso como hacían los trailers antiguamente de películas, y nada, y la verdad es que bonita de ir a Paul estéticamente porque a ver, está armalombrando que sale enseñando mucha gacha, y Vio en Late guapa, pero, bueno, por lo demás bonita es por lo que yo he ido sacando del argumento y eso me parece que... Bueno, aparte el autor, el Tennessee Williams, ¿no? A mí que las obras de este hombre siempre me parecen tan melodramáticas, ¿no? Tan de esa época, ¿no? De los 50, que nunca me han gustado. Bueno, a mí me gusta mucho la obra, la verdad, y quiero proponerles un juego, un juego muy pequeñito, ¿vale? Y es que con las menos palabras posibles, me digan ustedes cuál creen ustedes que es el tema que trata la película. Lo más brevemente posible. Si son tres palabras, mejor que una frase, ¿vale? El mío, mi opinión, la diré luego, ¿vale? El tema que trata la película, el tema principal que trata la película, ¿no? Que es lo que creemos que ha querido decir el autor, o que fue el primer impulso que lleva el autor a escribir esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Desigualdad, diría yo, una de ellas. La desigualdad, por eso, como mínimo está bien expresado, tan cortito. ¿Alguien más? Perdón, dígui tú, dígui tú. De la muerte al deseo. De la muerte al deseo. ¿Bien? ¿Alguien más? Yo diría la lucha de clases y de género. La impotencia y la insatisfacción. Olga, al papelón, invéntate algo. Si no, pues a mí me parece también, me hace reflexionar de la soledad del individuo. ¿Sabes? Que al final son... Yo no entiendo por qué se tienen que ir a vivir a las dos hermanas. ¿Por qué? Yo para mí, el tema central es una cosa que está ahora mismo muy de moda. Y es el odio que está clavado en el corazón de la sociedad estadounidense, ¿no? Hay odio en todas las direcciones. Y ahora, en un análisis un poquito más en profundidad, porque quiero que más que un análisis mío fuerte, 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 pues sea algo más conjunto, ¿vale? Voy a introducir un poquito la obra para los que nos estén viendo. Se trata de Un tranvía llamado Deseos, de Tennessee Williams, de 1947. Premio Pulitzer, en 1948. Película, en 1951, con 12 nominaciones al Oscar y 4 Oscars. Mejor actriz, Vivian Leigh. Mejor actriz secundaria, Kim Hunter, que según tengo entendido, es la actriz original de la obra de teatro haciendo de Estela. Mejor actor secundario, Carl Malden. Y mejor diseño de producción. El Oscar al actor principal se lo llevó Amphrey Bogart en La Reina de África, que fue el último actor que nació en el siglo XIX y que se llevó un Oscar. Fíjense ustedes que yo he visto algún resumen que me ha indignado profundamente cuando alguien analizando la película puede decir que este guión es un guión normalito. Es un guión lleno de, en mi opinión, lleno de odio, ¿no? Creo que hay muchos prejuicios sociales, hay racismo, hay homofobia, hay vibraciones, hay malos tratos, hay pederastia. Se habla del hacinamiento urbano, hay machismo, hay alcoholismo, hay ese peso moral de la sociedad. Es un guión tremendo y creo que está hecho adrede totalmente, ¿no? Tennessee Williams era homosexual. Yo no creo que hable de... Yo creo que cuando trata estos temas los trata como una denuncia y que este teatro tiene un componente social muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. En el argumento, pues, Blanche D'Ivoire, mujer sureña rica, venida menos, se muda a casa de su hermana Estela, también conocida como Estela, que vive en la ciudad con su marido Stanley Codález. Estos dos personajes, yo creo que, debido al clasismo, se tienen un odio mutuo totalmente irracional. No ha pasado nada para que ellos dos se odien de esa manera. Sin embargo, yo creo que Stanley, que en ocasiones se revela mucho, ¿no? Ante el hecho de... Yo creo que Stanley es un personaje que tiene un gran complejo de inferioridad. Y él se revela mucho ante el hecho de que se menosprecia a los polacos, ¿no? Por eso también tiene un componente racista ahí. Al final él sabe que la familia de su mujer no lo aceptaría a él y no se hubiesen arruinado. Ahí tenemos ese punto también de clasismo, ¿no? La mentira es otro de los temas centrales de la obra. Él sabe que Blanche es una mentira y trae mucha mentira, ¿no? Y él pues emprende una cruzada por saber y por descubrir todas las mentiras de Blanche, pero hasta un punto completamente ilógico, ¿no? Movido por el odio, ¿no? Yo creo que movido por ese complejo de inferioridad. Fíjense ustedes que el autor, Tennessee Williams, escribe mucho sobre personajes que tienen trastornos mentales. Y es que parece ser que su hermana fue lobotomizada. Y eso a él pues le causó un trauma. Entonces tiene en varias de sus obras una protagonista, que podemos decir que es una heroína con trastornos mentales. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Bueno, como dato curioso, sin destripar nada de la obra, nada más aparte de las cosas que ya he dicho, puedo decir que originalmente la obra se llamaba La Paloma. Supongo que por la delicadeza y la suciedad que tienen las palomas, él también utilizó de nombre La Silla de Blanche en la Luna y La Noche de Póquer. Al principio se desarrollaba en Chicago y él se mudó a Nueva Orleans. Entonces verdaderamente hay una línea de metro, de tranvía, no de metro, que se llama la línea de SEO. Y detrás de su calle había otra línea de metro, otra línea de tranvía, perdón, que se llama la línea cementerio. Entonces, en esta dualidad de cómo a la vista de la gran avenida estaba la calle de SEO y oculto en la calle Canal estaba la línea cementerio, por eso, a todas estas verdades y mentiras, pues le digo a él, digamos, para utilizar esta metáfora y dar nombre a la obra. Y bueno, pues abriendo el melón del complejo de inferioridad, de los malos tratos, del alcoholismo, doña Marta, siempre la dejo a usted para la última y hoy, lógicamente, le va a tocar la primera. ¿Qué opina usted? ¿De todo? Empiece por donde quiera. Es que creo que hay mucho, mucho que decir. No sé, a mí me pareció, bueno, es que hay cosas que se cuentan en la película como muy, al final, muy, ¿cómo lo digo?, visual, ¿no? Sino que para que el espectador lo vea bien, tal cual, como, por ejemplo, Yo que se los malos trato, cosas que a día de hoy también lo vemos tal cual y hay cosas que a lo mejor no son tan visibles, pero que también pasan en la mayoría de las familias, que es, por ejemplo, el alcoholismo, que está como muy... En la película, dentro de todo pasa un poco como lo más desapercibido, entonces me resulta muy curioso. Desapercibido, vamos, que... Es más importante las otras cosas, digamos. Y me ha gustado mucho como el... No, me ha gustado mucho en el buen sentido diciéndolo como el director o el autor de este álbum ha plasmado tal cual la realidad, ¿no? En los traumas y en la vida que era así, ya no tanto, pero era tal que así, digamos. En la superioridad del hombre... Es que me pondría a hablar... Yo creo que estaría hasta las 11 hablando. La superioridad del hombre me ha parecido brutal, brutal, porque yo hasta esos límites, gracias a Dios, no los he vivido nunca, pero siempre los he visto en películas y tal, y me parece todavía muy curioso cómo pensar que eso pasaba tanto y a día de hoy sigue pasando más reducidamente, pero sigue pasando. No sé. ¿Qué más puedo decir? Pregúntame cosas. Mira, yo tengo la impresión, Marta, que, bueno, el retrato psicológico de los personajes me parece... Me parece unos personajes muy redondos, ¿no? Que están muy bien retratados. En el caso de Kowalki, creo que la versión simple, es decir, es alcohólico y maltratador. Pero en ese personaje también hay, creo que, un complejo de inferioridad muy grande. Creo que lo que mueve a ese personaje es precisamente eso de sentirse menos. Lo mueve hacia los malos tratos a su mujer, hacia ese odio que le tiene a su cuñada, ¿no? Yo creo que verdaderamente es la piedra angular de... Si fuesen ustedes un actor que va a tratar ese personaje, creo que ese complejo de inferioridad es verdaderamente el motor del personaje. Sí, siempre se... Siempre, o por lo menos yo he estudiado eso, que siempre una persona que es abusadora de otra normalmente porque tiene muchos traumas, ya sean infantiles, adultos o lo que sea, y lo expresa de esa manera. Hay gente que lo expresa con drogas, hay gente que lo expresa con alcohol, que también es una droga, pero bueno, o con comida, con comer mucho, y hay gente que lo expresa abusando de otra y este es un caso que es que lo tiene todo porque el alcohólico abusa, o sea, lo tiene todo. Entonces, seguramente, ese personaje esté lleno de traumas seguro. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera ese personaje, indagaría mucho e imaginaría mucho una infancia, por ejemplo, tremendamente horrible y seguramente un padre también maltratador con su madre, seguro. Seguramente. Es lo que es otro. Seguramente. Y en el... No sé qué te parecerá a ti, y esto ahora cuando... Y esto ahora lo hago extensible a los otros. Yo creo que entre el personaje de Blanche y el personaje de Starly hay una tensión sexual. Sí. Pero creo que viene provocada por el tipo de sexualidad que tienen ellos dos. No creo que haya una atracción más allá, sino simplemente que son dos personas muy sexuales. Yo también lo pienso totalmente. Pienso que los dos tienen una forma de ser en cuanto a la sexualidad muy parecida. En el sentido de... les gusta mucho atraer y ser atraído. Les gusta... Son fogosos, son personas fogosas. Entonces, eso al final atrae. Entre ellos, pues atrae. Pero yo creo que no hay nada más de atracción. Solamente eso. Yo también. A mí me parece con lo que has dicho del alcoholismo, yo creo que está tratado de una manera... sin darle melodrama. Sin darle melodrama, pero está ahí. Está ahí todo el tiempo. Es casi un clima que se crea, ¿no? Ella está viviendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues esta... Vamos a abrir el debate al grupo, ¿vale? Hablando un poco de esta relación que tienen ellos dos, que al final pues lo lleva a la violación, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra, chicos? ¿Chicas? Yo, yo en principio, cuando has dicho que, bueno, que esa tensión sexual o que él... Yo creo que es que él... O el complejo de inferioridad que él tiene y yo creo que él realmente él está en su hábitat, pero él es como, digamos, porque él es el líder de sus amigos, de su... él es como el rey de su montón de mierda. Pero ahora viene una persona que se sigue y es el rey. Yo creo que ahí no tiene ese complejo... Él se cree superior a los demás de su... de su... hábitat, ¿no? Pero ahora viene una persona de fuera que le está diciendo constantemente y le está abriendo los ojos y le está diciendo que es un cerdo que no sabe hablar, que no sabe comportarse. Entonces, es el que le está... es la persona que le está diciendo a él despierta, que no eres nadie, que eres una mierda dentro de un palo. Con perdón, porque aquí está se está grabando, ¿no? Bueno, eres un... un... un cero a la izquierda, ¿vale? Que no sirves para nada. Entonces, ese continuo achaque de que le está haciendo ver que no es nadie y que no va a ser nadie nunca porque no... porque trabajando donde trabaja y además no va a ser nadie nunca. Yo creo que ese es el odio que le coge a ella. Esa es la tensión. Aparte, yo creo que a él le molesta mucho evidentemente que acapare a su hermana, ¿no? O que la lleve a su terreno. Entonces, él yo creo que esa violación llega un momento que es esa rabia porque le está abriendo los ojos y viendo que él no es nadie y que encima lo único que le queda es porque como es tan básico que lo único que le queda es la violencia, lo único que le queda es poner es ser el macho alfa y decir aquí y cómo te voy a demostrar que soy yo el que manda y el que de eso te violó. Pero yo creo que es para imponerse sobre ella. Sí, aquí el que mando soy yo y yo soy el macho y yo soy el que a lo mejor no tengo un duro pero soy el macho y el que voy a dominar a ti, a tu hermana y a todo el que venga. Yo creo que es un poco como imponerse a eso porque se siente realmente un fracasado y tiene que de alguna forma salir de ahí y de qué forma si no sabe hacer nada con la violencia. Yo creo que yo le he visto mal por ahí los tiros, vamos. No sé lo que pensaréis. Sí, me ha olvidado decir una cosa si me deja y ya me callo. ahora dejamos que hable Marta y ahora habla María Ángeles, ¿vale? Vale. No, que simplemente que se me ha olvidado decir que toda la película desde el principio desde el minuto uno se ve como una persona que supongo que lo sabréis también porque tampoco hace falta todavía una gran cosa de eso. Una persona narcisista totalmente que no sé si sabéis lo que es pero bueno, si no lo sabéis como una persona que como el... Bueno, para poner un ejemplo independientemente de su ideología que la desofenda, Trump, por ejemplo, es una persona narcisista. Una persona que necesita ser el líder, necesita ser el masquerito, necesita que todo el mundo lo pilopee, que sea el centro de atención todo el rato, pero luego tiene una... ¿cómo habéis dicho? una inferioridad, un problema... Un problema de inferioridad. Sí, un problemita muy serio con su inferioridad que cuando le das así pues se apaga entonces necesita imponerse todavía más y todas las personas que maltratan pues son narcisistas. eso está clarísimo y él... Vamos, es que desde el minuto uno se le ve como es todo boom pero luego no es nadie. O sea, luego se le... nada más que le diga tres cosas que por eso es así con Blanche se viene abajo y él intenta imponerse todavía más con ellas por eso, por su miedo que es lo que tú has dicho Madre Vez que hasta solamente era eso. Genial. Hombre, Marta, yo creo que los personajes son tan buenos, son tan redondos, tan modernos que verdaderamente pues yo venía con los dedos cruzados diciendo ojalá que Marta la haya visto, la haya leído porque yo sabía que tú como psicóloga ibas a poder sacarle mucho jugo. No te querías meter la presión de decirte Marta, léelo, Marta, léelo. Pero sí que sabía que te ibas a sacar mucho jugo en ese sentido. María Ángeles. Vamos a ver, yo tengo una concepción, no sé, en algunas cosas estoy de acuerdo pero en el fondo un poco distinta. Verás, yo veo aquí dos personajes que uno es un miserable, él es un miserable y ella es una impotente frustrada. y esos dos trenes chocan en un determinado momento desde el punto y hora de que ella invade una situación que tiene él en su mundo, en su casa, perfectamente controlada y ella la invade pero no solo la invade que además se va a quedar a vivir allí como él no espabile porque ella se queda a vivir allí, sobre todo como se case con el amigo. No solamente eso sino que además le está poniendo en evidencia y no solamente a él sino ante su pareja y la relación que tienen ellos dos, la pareja es muy fuerte, hay una tensión sexual entre los dos fuertísima, la pareja la pareja entonces yo pero él es un hijo él es un miserable porque él incluso vende o sea la situación de su mejor amigo es tremenda su madre enferma nunca ha tenido suerte en la vida encuentra en en esta mujer que ha llegado una posibilidad de llevar una vida adelante y él lo destruye no le importa nada no le importa su amigo no le importa nada es lo único que quiere es mantener su situación con esa mujer que hay una bueno el maltrato está claro ¿no? y además un maltrato que se justifica parece pero no es problema de odio yo no veo que él la odia a ella por odiarla él la odia porque le va a romper lo que tiene montado y como le va a romper lo que tiene montado tiene que cargársela como sea a costa de lo que sea y ella ella es la que provoca toda toda o sea realmente a la violación se llega porque ella está todo el tiempo buscándole de alguna manera en muchas en muchas de las frases que yo como la he oído he parado el audio y la he vuelto a oír pero no no he apuntado nada hay frases las cuales tienen para mí tienen un doble sentido o sea que ella está reforzando esa tensión que hay y ya está ya no digo nada más bien desde luego que es la de Estela y Stanley es una relación tóxica total no cabe duda no cabe duda Estela es la representación del bien dentro de toda esta historia llena de miseria por todas partes al final el racismo que sufre Stanley es odio la homofobia que recibe el marido de Blanche es odio todos los estigmas sociales tienen que ver con el odio el clasismo parte del odio en ese sentido me refiero a odio a diferentes formas de odio y quería decir que me he desviado que Estela es el amor de Estela es el objetivo donde como tú bien has dicho estos dos personajes se chocan porque los dos necesitan a Estela de una forma enfermiza los dos y aquí fíjate que yo estoy seguro que a esta pregunta solo hay una respuesta ¿no? pero sí que inconscientemente y buscando una lectura analítica podemos decir ella juega con fuego pero está claro que una violación nunca está justificada no, 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 no por supuesto claro entonces está claro que ella es como como decía Montes creo que fue con Marta ella es coqueta es quedarse corto hablando de ella ella le tira los trastos a una farola ella le tira los trastos a una farola a lo que sea entonces claro claro se meten ahí en una historia porque al final al final la violación mira yo me cuesta trabajo meterme en esa situación la verdad pero yo entiendo que hay más de odio que de otra cosa ¿no? de querer castigar a una persona de yo estoy por encima aunque tú me hayas querido menospreciar costar claro que dominación enfermiza ¿no? yo creo que yo creo que hay por ahí y ahora para cambio de tema ¿vale? porque son muchos los temas la obra es muy interesante y le voy a dar la palabra a Inma y a Olga pero en este caso me interesa en este caso de este tema de este melón que vamos a abrir sí que me interesa la opinión de todas ¿vale? y es el amigo Mitch y el que dirán y es la vida de Blanche y es la rica venida menos el marido homosexual que se suicida es la pederastia es yo te diría que es la semiprostitución pero yo creo que sin el semi yo creo que ella se termina prostituyendo lo que pasa que no se dice de una forma explícita fui prostituta pero cuando ella se va al motel y recibe la visita de menganito y petanito y dice en fin hay muchas referencias que yo creo que en un análisis de texto podemos decir que ella se semiprostituye cuando deja de ser profesora ¿no? y después todo el estigma social que cae sobre la persona de Blanche cuando yo creo que 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 miren ustedes yo creo que a todas luces la víctima es ella o sea a ella si se le puede reprochar algo que es muy reprobable es enrollarse con un chaval de 17 años eso es muy reprobable ¿vale? pero bueno vamos a poner las cosas en su lugar no fue una violación el chaval tenía 17 años en fin en fin ella sufre un mogollón en su vida y fíjate como acaba ¿no? al final el autor ya sabemos que él tiene un dolor muy grande por su hermana que fue lobotomizada entonces bueno como mujeres que son ustedes aparte de alumnas mías pues pues les quiero preguntar cómo viven ustedes esta situación del rechazo de Mitch y del estigma social que que vive Blanche y comenzamos por mi querida Olga ah pues si Olga no se ha estudiado la obra la tengo pendiente es que lo he dejado para última hora esas cosas no se deben de hacer ese es el estigma social ¿cómo lo vivo yo? ¿qué opina? mira ¿qué opino? a ver ¿qué opino de esta situación de Mitch del amigo de él que es un cobarde? como mínimo como mínimo que es un cobarde que es un cobarde y que claro pero que en aquella época el que dirán era era lo que lo primordial y aparte una mujer no podía hacer lo mismo que hacía un hombre que es lo que hace Blanche acostarse con quien le dará gana es lo que hace ella todo el tiempo ¿qué estás haciendo Blanche? ¿hija? que no sabía si me oíais o no sí, sí te escuchamos te escuchamos que os he perdido de momento bueno pues nada lo que estaba diciendo que me he perdido que ese estigma social Blanche está totalmente desesperada desesperada porque la acepten por ser aceptada por recuperar su estatus por sentirse querida y ella lo único que ha hecho es acostarse con quien le da la gana ¿cómo lo veo como mujer? que Dios mío pienso que esta obra fue escrita a finales de los años 40 y que la película es del principio de los años 50 y que en la actualidad me frustra bastante que hayamos avanzado en poco en ciertos aspectos que todavía queda mucho lastre por avanzar sí que hemos avanzado mucho sí que hay mente mucho más abierta con respecto a estas cosas pero a la mujer se le sigue diciendo zorra por acostarse con quien le da la gana por ejemplo hoy en día también por desgracia existe el clasismo todo en menor medida sí hemos avanzado por supuesto pero que queda un camino muy largo por recorrer y a mí como mujer me ofende mucho el hecho de cómo tenían el maltrato que aún en algunos casos se sigue teniendo denaturalizado completamente naturalizado era como hay una escena no sé si es el cumpleaños de Blanche o de alguna que están apagando las velas le dice algo le suelta algo a Stanley y él se pone así de pie en plan machote como levantando la mano y hacer las dos así a cachar la cabeza como venga están los sumisas ante ti y por favor no nos hagas nada lo tienen tan tan naturalizado tan normalizado una situación que no es para nada normal que a mí me eso me ofende mucho me ofende mucho sobre todo me ofende más que aún hoy en día pensándolo fríamente existen muchas situaciones así coño que todos los días en las noticias dicen que ha muerto una mujer porque la han matado porque era mía la maté porque era mía exactamente y ella sola se murió claro y ese de la propiedad y hay mucho complejo de inferioridad yo creo que Stanley primero que nada se odia a sí mismo al primero que odia es a él y ese odio que tiene por él mismo le hace comportarse así por los demás pisoteando a los demás ninguneando a los demás pero me gusta mucho ah bueno y la destripa al final nada no digo nada hay que ver Olga la obra que te has perdido es lo mínimo que me merezco pero no 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 voy a destripar al final no me gusta al final como como acaba el personaje de Estela el rumbo que comienza el camino que emprende Estela yo creo yo creo Isma que ¿te lo crees? ¿que emprende ese camino? sí tú te lo crees yo no bueno yo quiero decir que creo que creo que en la obra hay una gran intención de denuncia social y creo que esa denuncia social está vigente creo que creo que que siguen existiendo todas esas cosas ¿no? lo que la tenemos que traer hoy en día a un suburbio de nuestra ciudad a un suburbio de Sevilla mire usted si usted esta historia se la lleva a un suburbio de Sevilla de una rica venida a menos que va a una barriada de estas características con unas personas que puedan tener estas características de hijos de inmigrantes de muy marginales de alcoholismo por supuesto no nos equivoquemos yo no estoy diciendo que todas las personas sean así ¿vale? pero sí que los guetos existen hoy en día y que el machismo la homofobia el racismo la lucha de clase eso existe hoy en día ¿no? y desde luego claro aquí tenemos aquí tenemos una línea y es verdad que una mujer debe de disfrutar su sexualidad como le crea conveniente pero la obra plantea la pederastia la obra plantea que el personaje de Blanche tiene una paranoia con envejecer y que le gustan los chavalitos jóvenes pero eso no es pederastia eso que es muy lista si tiene 17 años si es pederastia no no la pederastia es si lo hacemos al revés no nos parece bien la verdad no, no lo he dicho en plan broma a mí no me parece bien ni para un bando ni para otro pero yo creo que 17 años tienen más criterios que un niño y una niña lógicamente ¿no? tienen más poder de decisión eso es interesante porque hasta hace poco en España la edad de consentimiento sexual era en 13 años pero se ha subido a 16 porque para compararlo un poquito más con el resto de Europa pero claro a qué edad el consentimiento sexual es válido claro exactamente ¿verdad? realmente o sea si tienes 16 años se supone que puedes decidir con quien acostarte eso por lo menos es lo que lo que pone entonces sí, sí pero es verdad que siendo menor pues no sé hombre yo siempre las relaciones de tanta diferencia de edad siempre veo que hay un poco de aprovechamiento por la parte mayor porque hombre una cosa son dos años tres años pero cuando hay una diferencia de edad de 15 20 años me cuesta que o 40 o 40 o 40 que tenga ya 18 años el más joven pero una persona casi de 18 años que sería con alguien de cerca de 50 no sé yo creo yo creo que precisamente elige el autor 17 y no 19 y no 15 porque es una línea claro es que es una línea y por eso lo elige esa edad porque al final es una decisión ¿no? de cuál es y eso es lo que plantea cuál es la línea bueno la línea que se ha cruzado es acostarte con un alumno esa es la línea que se ha cruzado sí porque no es lo mismo la relación que pueda mantener un adulto con un joven que además en este caso que es su profesor claro ahí hay una relación de dependencia o de dependencia no es la palabra de influencia muchísimo más complicada ¿no? claro claro de todas formas si me permití yo por darle un toque más a todo eso más que la pederastia yo he visto ahí un poco reflejado el hecho de que ella usaba a los chavalitos como una forma de de vampirismo es decir ella se sentía ella no no soporta verse mayor verse envejecer verse entonces el hecho de coger darle un beso como al chaval que viene ella ni está enamorada ni a lo mejor le atrae físicamente en ese aspecto desde si me quiero acostar con él pero si necesita un beso de un chaval joven porque eso yo creo que a ella como que le rejuvenece o le hace sentir más joven que es lo que ella necesita realmente yo creo que es una forma como de alimentarse de un poco de juventud que ella necesita totalmente totalmente de acuerdo yo quiero decir una cosa yo veo a Blanche como más bien como que tiene que no se quiere a sí misma que tiene la autoestima muy 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 baja y que por eso también por eso le da miedo envejecer por eso se acuesta con todos los hombres porque al final en una relación sexual tu autoestima aumenta siempre que sea consentida por la parte obviamente entonces porque se siente deseada o deseado y al final pues eso hace que tu autoestima aumente entonces yo creo que ella como busca el subirse su autoestima de alguna manera o de otra y creo que el sexo es como la forma en la que ella lo ha encontrado y también yo creo que se refleja un poco en el alcoholismo ¿por qué bebe? ¿por qué ¿por qué bebe tanto? si supuestamente no tiene muchos problemas graves digamos ¿no? pues también yo creo que por esa autoestima que tiene ahí y claro al final ella que es una señorita de clase alta además muy curioso ¿no? porque tiene al final Vivian Leigh siempre se la ha escarlado a O'Hara entonces hay como como un punto ¿no? de esta escarlada a O'Hara moderna cuando se han caído todos los cimientos de de aquella sociedad esclavista ¿no? y hombre pues yo creo que toda esta inseguridad bueno te digo que los personajes son súper redondos ¿no? pues le nace a ella de casarse muy joven con una persona homosexual mayor que ella y que cuando se descubre la homosexualidad de este señor aparece el que dirán y este señor se suicida entonces es natural que esa experiencia sea traumática es que ¿no? y esto tiene que ver con la redondez de los personajes que la obra está muy bien muy bien muy bien escrita mi opinión claro se puede coger por muchos sitios es que hay muchos temas de que hablar yo creo que es que hay mira con respecto a lo de Blanche cuando hay una frase que dice recta ¿qué entiendes por recta? una línea puede ser recta o una calle pero el corazón sí es que hay cada frase cosa que se podría hacer en el comentario de cada frase yo creo yo creo que hay una frase final que dice ella siempre confía en la bondad de de los desconocidos que pone de manifiesto cuál es a dónde ha llegado o sea no confía en la gente o sea quien le puede dar algo es alguien que no conoce alguien no sé a mí me me impactó sin embargo yo veo un doble sentido también si está bien dicho como tú dices la idea que tiene que es la general pero también le veo un doble sentido ahí por lo menos por parte del autor que si a su hermana se la llevaron a un centro y confió en que esa gente la iban a curar y le hizo la y le hicieron la lobotomía la lobotomía vale ella al final si se ve que como que se la lleva a un médico y ella cuando dice siempre confía siempre confía en la bondad para mí me dio a entender de que se lo iban a le iban a hacer lo mismo que le hicieron a la hermana vamos que la van a llevar a un loquero de esto y le van a hacer y va a acabar más o menos como acabó su hermana yo creo que hay un doble ella cree que va a estar mejor con esta gente que en la vida que llevaba los desconocidos sí sí que puede que ya te digo que puede tener ese doble sentido como decía Luis es tan redondo los personajes son tan redondos que nos podíamos llevar horas sacando distintos matices de las distintas historias que confluyen es un obrón vamos es que yo creo que todos los personajes tienen sus luces y sus sombras yo yo no diría que este es malo y este es bueno yo creo que todos tienen son víctimas de una sociedad realmente y en las que hay de todo y ellos justamente cada uno ha cogido lo peorcito de cada sociedad sí la que es rica porque tiene odio a los obreros a los de estos a los xenofóbicos en fin cada uno tiene su parte mala o sus odios y su sus complejos y su inferioridad y su historia y también tiene sus partes buenas yo creo que tienen todos sus luces y sus sombras yo no yo no diría que ningún personaje incluso él que es un maltratador y un de esos en el fondo es un desgraciado yo creo que es un desgraciado y que la sociedad realmente le ha llevado por ese camino que nos lleva a mucha gente desgraciadamente pero que eso que a lo mejor el bar trato era normal tú eres el vecino que lo mismo viene la vecina y dice ay que te ha pegado vente a mi casa pero al día siguiente resulta que es a la vecina que le pega al marido y va y dice uy ¿dónde ha ido? dice no ha salido corriendo porque el marido la ha pegado dice no te preocupes y ahora van a ir al bar y ahora se van a tomar dos copas y al rato venían los dos abrazaditos de tomarse las dos copas así como que era una cosa natural y que pasaba muchas veces y que ya sabía que iba a ir al bar el marido la iba a buscar al bar y se venían ya con las dos copitas para casa otra vez si eran como cosas muy cotidianas muy cotidianas desgraciadamente pero también era muy cotidiano el que yo que sé el que el negro no podía subirse al autobús le tenía que poner a la parte de atrás o que no podían beber en la fuente de un blanco o sea hay muchas cosas que hacen que fomente a una persona por muy buena que sea y llega un momento en que tu padre va a beber en una fuente y porque sea negro lo tiran al suelo y lo apalean entonces crea en ti esta sociedad está creando a ti un odio hacia todo blanco a todos los blancos y realmente no hombre no debe pero Maribel no debe estar en el camino de la justificación de los malos a mí no me gusta no es justificación no y aparte es que no estoy de acuerdo hombre que que la concepción de antes que pegar a una mujer estaba mal estaba dentro lo común pero quiero decir que tampoco era lo de todas las casas quiero decir que bueno que me cuesta pensar que todos pensaban que estaba bien pegar a la mujer que lo que decían bueno un cachete a tiempo vale no te digo que no pero tampoco me gusta pensar no estaban todas no estaban todas las casas Holga pero estaban muy normalizados muy normalizados era algo como que no se le daba importancia había mujeres que iban a denunciar oye que mi marido me ha pegado y le decía al guardia si vía anda a vete para tu casa si es tu marido y bueno y para tu casa que lo que tienes que hacer pero en todas las casas lo mejor no se pegaba pero en todas las casas había machismo claro en todas no se pegaba no podemos decir que en todo ni se puede generalizar pero que era algo que estaba muy normalizado en la sociedad en general pero que hombre son ejemplos pero quiero decir que la sociedad hay muchos factores que es que mete aquí de todo es que mete de todo el alcoholismo es que está metiendo una serie de de problemas porque claro son es un teatro súper realista sí y y mete tantos tantos situaciones que que hacen cambiar a la gente que es que da la casualidad de que estos personajes tienen de todo y ahora es una explosión entre uno y otro y bueno no sé yo sé hasta qué punto tanta y veis que se puede comparar nada justificable nada la sociedad esa americana con la con la no sé con la española porque eso sí que me choca por ejemplo el racismo aquí en España no ha habido evidentemente porque no ha habido negro pero hay gitanos y la lucha de clase ha habido gitanos la lucha de clase sí eso sí pero tampoco tan mezclado me parece a mí como pero siempre igual o que los moros pero a ver que realmente ciudades ciudades en las que habiera una población de gitanos tan grande como para que el racismo se viera todo el mundo siempre yo he visto mucho racismo es evidente no es evidente que yo creo que es evidente que donde más hay pues más se visualiza el racismo pero eso es un día que no haya aquí por ejemplo que no se está viendo sí sí y evidentemente creo que ahora la sociedad es más racista que antes antes que no no creo yo que que ya tengo que no sé que se irá el racismo por falta de 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 lo que es convivencia con otras razas y yo sinceramente creo que ahora yo he dicho lo de los gitanos porque es histórico o sea en España ha habido gitanos y entonces ha habido racismo pero ahora actualmente yo creo que hay muchos brotes de racismo contra los nuevos pueblos o los pueblos que van entrando de una u otra manera en este país hay un racismo tremendo sí yo creo que en cuanto a es extrapolable a la es extrapolable al comportamiento humano son personas muy modernos aunque estén aunque estén hace 50 años pero somos psicológicamente quizás la sociedad de Estados Unidos de los años 40-50 se parezca más a la nuestra de ahora que a la sociedad española de los años 40-50 allí bueno en los años 40-50 yo creo que los supuestos que se plantean que una mujer fuera profesora ya sería raro ya sería raro aquí en España ya que se acueste con un Shabbat vamos eso ya sería una cosa para que salieran los periódicos vamos yo chicos la verdad es que o chicas tantos chicos tantos chicos eso te va a decir si nada más que somos mujeres chicas vale vamos a hacer una ronda chicas mujeres bueno un poquito para cerrar con opiniones y conclusiones que hayáis podido sacar tanto de esta charla como de cualquier cuestión de la que hayamos podido hablar como de la obra como de la patrulla canina Olga bueno yo soy la que no me comprometo a verla en algún momento estos melodramas en fin es que llevan situaciones tan en el extremo evidentemente siempre hay racismo machismo pero si fuese siempre en esos niveles es que entonces creo que que habría que tirarse por el balcón que gracias a Dios la vida no es eso que evidentemente existen esas cosas también hay gente con la vida muy muy jodida por 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 los demás por el que dirán yo eso eso sí que siempre me ha fascinado la capacidad de de la gente de de retraerse por el que dirán y y la opinión de los demás que eso creo que siempre es seguirá de una manera u otra lo que estabas diciendo de una mujer que que sea más libre sexualmente ahora yo creo que dentro de 50 años será lo mismo a lo mejor con otros matices pero siempre creo que que nos condicionará mucho simplemente porque somos personas que vivimos en sociedad y que ninguno es libre independiente por sí mismo sino que que lo que los revela le influye demasiado para bien y para mal estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho para puntualizar la obra no es un melodrama una característica del melodrama como género es que acaba bien el melodrama tiene mucho de melodrama pero una de las claves del melodrama es el final en el final digamos del melodrama hay como una especie de justicia poética ¿vale? y los buenos ganan y los malos son castigados como en la película de Walt Disney ¿vale? y después por otro lado sí presenta una historia extrema claro si fuese una historia cotidiana a lo mejor porque cuente la historia de la Isma y mío bueno pues mira qué bonito si quieres mucho ya está para el teatro para la vida es lo suyo pero para el teatro tiene que contar algo mira vi una vez yo no digo mucho vi una vez a Juan Diego Boto en una en una una conferencia que vio que decía que el teatro parte de la para que funcione tiene que partir de la realidad pero superar la realidad inmediatamente tiene que ir en paralelo a la realidad pero muy por encima en cuanto a potencia en cuanto a las cosas que pasan sobre todo cuando tiene que hablar de denuncia social cuando un teatro que está cargado de denuncia social pues claro tiene que estar ahí todo metido ¿no? yo en ese sentido creo que está muy bien metido y te aseguro que si no te lo aseguro pero creo que si la ves en esta clave pues creo que te puede gustar creo que te puede gustar además tiene una persona reflexiva que yo creo que te va yo creo que te va a gustar quien quiera Maribel no que se ha ido ha apagado ha apagado el sonido porque está hablando con la abuela quien quiera conclusiones y y opiniones a ver a mí me ha gustado mucho la obra conclusiones pues me gusta mucho lo que refleja la obra me gusta mucho la denuncia social que hace de aquella época todo lo que hace y también me da un poquito de penita que creo que la sociedad nuestra actual se le está yendo un poco la olla en sentido de racismo y demás que cada vez por desgracia se está viendo más y y que hay cosas que se tenían que acabar y un apunte curioso que quería decir un dato un par de datos curiosos y es que Vivian Leigh eh al en su vida adulta padeció trastorno bipolar al igual que la madre de Marlon Blando señora para que veáis la la cosa yo creo que podrían entender bien al personaje desde sus vivencias personales creo que eso les aportaría mucho para el trabajo de lo que es la creación de personajes y demás de hecho se dice que Vivian Leigh al final no tenía muy claro hasta donde llegaba su personaje de Blanco y cuál era ella tuvo hay algunos problemas muchas gracias Maribel pues si quieres tú cerrar un poquito bueno yo yo sé ahora mismo ya había dicho eh me iba a decir algo pero se me ha ido porque es que se me estaba quedando la batería y se me ha ido la olla yo mira sobre todo resaltar porque ya que no le dieron el Oscar yo voy a resaltar la la interpretación de de Marlon Blando porque me parece fantástica y bueno y en su momento evidentemente no tenía el Oscar pero en ese momento era un actor nuevo como así y no se se llevó el Oscar entonces me parece y además de acá al lado de Juan Diego Otto yo escuché a Juan Diego Otto hablar de del personaje de Marlon Brando hay una escena en que ella está la mujer está ahí con unas boas de pluma y él está sacándola no sé qué y tiene tal temple en esa en esa que él está peleando con la mujer pero que realmente él está como tranquilo que es así y hay una escena muy chula que está cogiendo él así como las pelusas que se han quedado por el aire y sigue con una tranquilidad famosa haciendo el texto e improvisando es que era puro puro realismo sí el tío de hecho dice que a partir de de esta película y fue uno de los principales que empezó una saga de actores realistas de de teatro bueno de la interpretación más realista porque además este Tennessee Williams por lo visto él tenía mucha influencia en la admiraba mucho a a y luego para él para sus para sus actores utilizaba mucho también a Stanislavski entonces el tema realismo lo yo creo que lo concentró todo ahí en Marlon Brando porque ya vivía en Lein bueno venía de otra escuela de otra historia pero realmente le venía muy bien a ese personaje fantástico y un poco más así yo creo que ahí choca muchísimo más Marlon Brando el realismo y la otra que vive en un mundo de fantasía y de historia ahí hay un choque brutal sí es que es fantástico para mí es fantástico y una muy bonita la película muy bonita una pregunta que creo que Marlon Brando es uno de los primeros actores con formación hombre de los primeros actores entiendo que te refieres de Hollywood exacto de estos de que van a ver el estudio lo desconozco puede ser puede ser no lo sé lo desconozco lo que sí que al hilo de lo que decía de lo que decía Maribel con respecto al personaje de ella es que el personaje de ella es un personaje que está que es sobreactuado ella es así ella es una persona sobreactuada de postureo de tal de no sé qué además es un gran contraste porque es del sur que incluso en inglés que creo que ha sido más alta la que ha dicho que la ha visto ella como que habla cantando y hay como mucho contraste con la rudeza más aún y es precisamente eso tiene que estar hecho así por el contraste yo he leído y esto no es opinión yo he leído perdona que precisamente empieza en ese momento que hay una un choque un choque o que se nota mucho la forma de interpretar de Vivian Ley muy sobreactuada con la forma de interpretar de Marlon Brando que es puro realismo y que eso no es que lo quisiera el director sino que es algo que de alguna forma sale de los propios autores eso lo he leído yo esta vez no lo sé no lo sé lo digo porque lo he leído no lo sé desde luego es un momento en el que en el que creo que aparece es una forma nueva las últimas yo creo que hay un punto ahí en el que en el que hay una serie de obras de teatro que pasan al cine que se hacen grandes obras de teatro pero que verdaderamente es el momento en el que el cine termina de comerle el terreno completamente al teatro cogiendo incluso las grandes adaptaciones y tú hablas de la gata sobre el tejado de sin si hablas de un tranvía llamado Deseo si hablas de la muerte de un viajante es que se termina la película si hablas de dos hombres sin piedad es que se termina la película entonces son esta esta serie de autores como Arthur Miller como Tennessee Williams casi la última mi opinión casi la última gran generación de dramaturgos teatrales y que prácticamente empalman su arte y se lo dejan al cine y está el cine fagocitando el teatro en estos momentos concretos bueno María Ángeles ya que estabas tú diciendo conclusiones bueno pues va a sorprender a ver a mí no me ha gustado la película bueno para los gustos a mí no me ha cuando una película me gusta y reconozco que bueno que tiene cosas muy buenas o sea la puesta en escena es fantástica los actores son maravillosos pero a mí la película no me o lo digo yo a ver si me decís por qué no me ha gustado a mí la película me ha dejado muy fría yo he tenido que hacer mi análisis porque lo tenía que hacer porque había un compromiso si no yo lo hubiese visto y no hubiese hecho el análisis no me ha gustado bueno para los gustos para los gustos a mí me a mí sí a mí sí supongo que también tiene que haber una cosa también con que enganche contigo la película la temática para nada no te has enganchado para nada no no para nada bueno a ver si para la semana que viene tenemos más suerte hombre eh doña inmaculada la gata para la semana que va la gata doña inmaculada Alonso usted ha dicho algo que ha cerrado ya yo ya he hablado aparte Marta yo simplemente bueno es que podría yo creo que podría escribir no sé la biblia en verso podría escribir sobre esta película me quedaría tan ancha no pero que no sé yo una cosa que había dicho antes quiero decir dos cosas una que había dicho antes que al final esto esta película va más allá de la realidad y tal yo no lo creo tanto así porque al final siempre se dice que la realidad supera la ficción y a la vista está de lo que estamos viviendo y yo creo que todos todos nosotros podemos o conocemos a gente familiar nuestros amigos o lo que sea que ha vivido situaciones o que vive situaciones actualmente como el maltrato como el alcoholismo como entonces yo creo que lo gordo es que junta todo en una misma casa digamos pero al final por separado no es algo tan tan sorprendente y tan que se aleja tanto de la realidad creo yo la verdad es mi opinión y luego y luego lo otro que quería decir es que también creo que son personalidades que a mí me ha tripa la película porque son personalidades que a todos se le podía diagnosticar algo seguro por ejemplo a Estela que la tenemos un poco abandonada pero yo a Estela la veo por dentro de de análisis muy muy bueno a mí me encantaría analizar a Estela por favor danos una pincelada no porque yo creo que una una chica de de familia un poco así rica o de familia buena y que que se fije en un hombre que no solamente sea pobre digámoslo bueno obrero sino que aparte no es buena persona diga no es buena persona encima obrero me parece muy eso ya me parece de uy porque esta persona se ha fijado en esta otra si realmente solamente por su atractivo pues entonces tienes un problema hay que indagar no sé me parece que 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 pasa no pasa desapercibida porque está mucho tiempo la película pero que su personalidad si pasa más desapercibida que por ejemplo la de Blanche o la de una babá esa Marlon Brando si se notan más que tienen personalidades muy graves y muy que interfiere mucho en su vida pero Estela también creo que también tiene una personalidad importante y al final es el centro lo que habéis dicho antes el centro de ellos dos entonces ¿por qué eres el centro de dos personas que psicológicamente están fatalmente? no sé me sorprende porque tampoco estará muy buena ella es como vale pues algo tiene que haber ¿no? ¿por qué crees Marta? ¿por qué crees que por ejemplo cuando cuando Blanche es violada en principio no en la película no se ve pero en el texto sí que se lo cuenta su hermana su hermana se lo cree pero no se lo cree y hace que no se lo cree no sé cómo decirte pero ¿cómo? ¿qué explicación? porque yo claro ella es una mujer que está embarazada que espera un hijo una mujer soltera en aquella época pues sería bueno una pérdida ya y tiene que aferrarse a algo o bien a reconocer que su marido la ha violado y dejarlo o bien pensar que no ha sido y quedarse con su marido ¿cómo ves tú? mi opinión mi opinión que no es que sea así pero mi opinión es que al final a los humanos nos cuesta mucho ver lo que no queremos ver y y además si es una cosa que te va a cambiar tu vida radicalmente todavía más yo creo que ella sí que sabe en el fondo que es verdad pero eso va a hacer en su vida un un cambio absoluto y es una chica muy independiente también entonces pues ahí es que se podrían analizar muchas cosas de ella por eso digo que Estela es maravillosa realmente es un un personaje muy importante me parece clave totalmente clave de acuerdo muy maleable por una parte pero sin embargo es muchas veces la que se impone entre los dos y te basta ya y también muchas veces echa ella un poco ahí el el freno claro es que si ella aceptara que el marido realmente ha violado a la hermana tendría que aceptar que tiene que buscarse la vida por sí misma y tiene que ser un ser independiente con lo cual que ella no es para nada es totalmente dependiente del marido y cuando viene la hermana dependiente de la relación por la hermana es un poco ahí un personaje que ella por eso es que a mí tampoco tan buena también es fuerte la hermana le rompe le rompe su círculo a los dos ellos tenían su círculo su vida y la hermana viene a romperlo todo no lo olvidemos sí 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 totalmente totalmente no y pero es verdad y además dentro de esto que estamos analizando sobre el personaje de Estela hombre el miedo ¿no? tú fíjate la historia de la hermana ¿cómo va a emprender ella el camino de una mujer sola embarazada si esta tiene el ejemplo de la hermana de lo que le acaba de pasar la hermana ahí en su cara ¿qué va a emprender el camino que acaba de coger la hermana si es que la hermana es un espejo para ella ¿no? pero que debe ser también duro el decir sé que había hablado a mi hermana pero voy a pensar de que no porque yo necesito a esta persona para seguir mi vida es duro también el papelón de Estela que la hemos dejado también le hemos dejado un papelito un poco aparte pero si es verdad que es un personaje también para investigar hombre la lucha interna que le tiene que provocar asumir que eso no es cierto sabiendo ella en el fondo que es cierto es una lucha interna que ella tiene que tener muy fuerte venga voy a no esto no ha pasado pero ella en el fondo siente que ha pasado entonces eso tiene que ser un tiene que tener por dentro ahí una bomba vamos porque además no tiene maldad ella quiere a su hermana como es y le da pena a su hermana y en el fondo sabiendo como es su marido también lo quiere también le perdona a todos es la bondad y no sabe por dónde está atrapada entre esos dos qué onda si no lo que ha dicho yo creo que del marido lo que quiere es la imagen que ella se ha forjado de cómo es él no pero yo creo que está loca por el marido impresionante vamos con estos sudores estas camisetas que por cierto dice que como no había camisetas en aquella época de hombre así la tuvieron que se la tuvieron que costé por decir para que le quedara esta chiquita así y enseñara musculito el poderillo el sudor el sudor esta habitación es muy tópico de Tennessee Williams con respecto a la puesta en escena se llevó el Oscar a diseño de producción o sea que fíjate si la puesta en escena es buena señores o señoras vamos a cerrar y les voy a proponer el trabajo para la semana que viene que va a ser doble vale que sea facilito de encontrar por favor lo voy a mandar yo se lo voy a mandar yo para que ustedes lo vean y va a ser el sueño de una noche de verano oh que bonito te voy a ir en Shakespeare y les voy a mandar un documental que se llama el enigma de Shakespeare para que se lo vean y que lo comentemos aquí vale lo comentamos el sueño de una noche de verano las dos cosas las dos cosas vale despido cerramos muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí nos vemos pronto el sueño de una noche de una noche de una noche Gracias por ver el video.